Hola, ¿qué tal? Sonido aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Duel. Hoy les voy a mostrar un pequeño truco, un pequeño exploit para conseguir unos cuantos recursos extras. Recuerden, los recursos, los CPs, son los que se pueden transformar en cartas después, así que son muy importantes. Y bueno, vámonos a lo que es las cartas que puedes craftear. Recuerden, cada vez que crafteas una carta SR o UR, estas te desbloquean el pack en donde vienen. Pero hay ciertas cartas que te permiten desbloquear más de un pack. Y recuerden, la primera vez, solamente la primera vez que crafteas una carta y desbloqueas el pack de dicha carta, esa única vez te van a dar un sobre gratis. Así que, vamos a aprovecharnos de esto y vamos a convertir un poco de nuestros CPs SRs. Tratar de hacer que sea un poco de UR, porque es el más difícil de conseguir. Ojo, esto dependerá mucho de la suerte, así que no se los recomiendo a todo el mundo. Solamente si te sobra un poco de CP SR, entonces sí lo puedes hacer. Y también recuerden, si les hace falta un poco de CPs, recuerden que simplemente pueden irse a, no sé, buscar SRs y desmantelar algunas cartas que les sobren o que no vayan a usar. Solamente recuerden que cosas como las cartas que vienen en estructuras no se pueden desmantelar. Pero bueno, yo por ejemplo aquí podría desmantelar, no sé, cualquiera de estas cartas que no me interesa. O incluso, mira, aquí yo tengo esta que es prismática. No sé por qué la misma computadora te los separa, pero sí, tengo tres de estas sin brillo y una prismática, así que no me sirve tener una extra. Entonces ya con esto puedo desmantelar o incluso desmantelar la prismática. Recuerden, al desmantelar algo que sea brillante, te dan 15 en lugar de 10 y te dan 30 si es prismático. Así que chequen bien eso. Si tienen alguna carta que de plano no les interese pero que salga prismática, de una vez aprovechenla y eso se transforma en otra carta SR que quieran. De todas maneras, todos estos consejos están en el video de guías y tips que les dejo el enlace en la descripción. Ahí hablo de todo esto. Pero bueno, ya tengo para hacerme unas 9 cartas. Obviamente no voy a hacer todas porque la verdad es que no me interesan muchas de estas cartas. Y también siento que tengo muy mala suerte así que no quiero sacar mucho provecho. Lo que sí es que de todas estas cartas, casi todas te dan nada más 2 sobres. El único es este que te da 3. Así que si quieren probar su suerte primero, pueden hacerlo con esta única carta al igual que yo lo voy a hacer. Pero igual voy a abrir algunos otros. ¿Por qué? Porque sí me interesa tener algunas de estas cartitas como por ejemplo hacia el vacío. Si quiero tener esta carta, por lo menos una o dos copias. Entonces muy bien, vámonos a ver cómo nos van. Entonces ponemos generar. Una vez que generamos nos quitan esos 30 CPs. Hacemos la carta y del lado derecho superior nos pone de que, hey, desbloqueaste esto. Ya vamos ahí y tenemos 3 sobres gratis. Como dije, esto es una única vez. Una vez que ya crafteas una carta y se abre dicho sobre y te dan un intento gratis de dicho sobre. Listo. Ya no vas a tener otra vez ese intento gratis por si dicen, ah, me espero las 24 horas para que se quite el sobre. No, ya no hay intento gratis otra vez. Vale, vámonos a ver qué nos sale. Con que nos salgan 3 SR ya recuperaríamos nuestra inversión. O con que nos salga una UR yo creo igual recuperamos dicha inversión. Vale, una SR, vamos a ver. Y es, ok, SR. Vale. Vámonos entonces a, casi le pico a 10. Desgraciadamente siempre nos sacan. Vámonos entonces a Shop. Y aquí en sobre secretos nos van a decir cuáles nos quedan con intentos gratis. Si quieren, si tienen el CP suficiente para poder craftearse todas las cartas que muestro, crafteanlas todas para luego ya nada más venirse aquí y sacarse los sobres rápidamente. Vale, vamos a abrir esta entonces. Oh, esta puede ser algo bueno. Bueno, más bien va a ser una SR. Espero que sí sea más que una. Oh, vale. Con esto ya tengo, recuperé mi inversión. Por lo menos otra SR y otra SR. Vale. Ya con esto justamente recuperé mi inversión. Me están abriendo más packs secretos. Pero como dije ya, estos packs no van a tener el free. ¿Por qué? Únicamente te dan el free si crafteas una carta. Entonces, es la diferencia, eh. Solamente el free es cuando crafteas cartas. Ups, me salí y me hizo falta un sobre. Vamos a sentarla ahora con este. Oh, parece que me va a dar otra vez. Entonces sí, ya con esto fue una buena inversión. Vale. Dos más, vale. Entonces conseguí 20 extra. 20 CP extras. Va. Entonces ahí sí, sí me combino muchísimo. Voy a intentarlo con algunas otras cartas. Como dije, me interesan algunas otras. De una vez voy a craftear varias. Para que ya me abran los packs. Recuerden, la lista de estas cartas se las voy a dejar en la descripción. Existen más cartas todavía, pero algunas te dan a algunos packs de estos mismos. Entonces por eso es que estas son las que se usan. Igual les dejaré el enlace del Reddit en la descripción. Ahí el post menciona todas las cartas y creo que en los comentarios también mencionan otras cartas. Entonces voy a hacer hacia el vacío. Que sí me interesa tener. Muy bien. Y también voy a hacer algunas otras cartas que no me interesan tanto. Pero por eso mismo digo, pues de una vez abro estos packs. Vamos a ver qué tal nos va en esos. Pero hay otros que me interesaría abrir en el futuro. Así que los voy a dejar para después. Como por ejemplo magos. Y como por ejemplo también héroes. Entonces eso los voy a dejar después. Va, esto también no me interesa. Así que voy a generarlo de una vez. Digo, y yo estoy haciendo esta prueba simplemente para mostrarles. Entonces si ustedes quieren después hacerlo. Pues lo pueden hacer uno por uno. Va. Y listo. Yo creo que con eso está bien. Y ahora sí. Aquí están todos los obras que tenemos desbloqueados. Vámonos al siguiente. Va a parecer que sí. Recuerden. Cada dos de estos ya gasté 30. Oh, una UR. Vale. Ya con eso ya digo. Está bien. Las 30 fueron bien invertidas. ¿Va a parecer que van a ser dos? Una SR. Y una UR. Va, muy bien. Pero con eso sí recuperé dicha inversión. Vámonos de nuevo a los packs. Como dije aquí les va a aparecer todos los packs que tengan ya desbloqueados. Y más abajo están los que tienen el sobrecito gratis. Va. Vámonos entonces a este. Va a ser que este no va a haber nada. Yep. Y por ejemplo, así les puede salir. Entonces por eso es que digo. Ah, no sé si sea tan bueno hacer esto. Entonces puedes ir muy mal. Vamos a ver si esta recupero. Por ejemplo, estos dos fueron del runeis. Entonces si en ninguna me sale nada. Pues ya prácticamente voy a perder toda mi inversión. Va, esto por lo menos creo que va a ser una SR. Pero. Oh, no hay nada. No, ahí está. Por lo menos una SR. No, UR. Vale. Ya con eso digo. Ah, podría ser. Ah, mira. Este desbloquea 3. El Odice desbloquea 3. Vale. Qué bueno que me salió en esto. Porque ya vimos que desbloqueó 3. Vamos a ver que 3 desbloquea. Desbloquea los mismos dos que ya tenemos. Pero aparte desbloquea el Phantom Knight. Ok. Entonces hay otro sobre. Digo, hay otra carta que también desbloquea Phantom Knights. Es por eso que supongo que no la pusieron. Pero bueno. Igual y sea mejor hacer este wey. Lo malo es que es UR. Entonces, pues. Por eso es que no la recomiendan. Porque no es una SR que desbloquea triple. Va. Entonces ya con eso abrí otro. Lo malo es que. Pues no me va a dar el gratis. Va. Vamos a los demás que sí son gratis. Un intento gratis. Espera. Esta es porque ya había hecho otra. Va. Sí, esta es la de Rank of Magic. Vale. Vale. Vamos a darle a esta entonces. Una SR. Dos SRs. Vale. La misma. Va. Mira. Esa por ejemplo también desbloquea dos. Pero ya sabemos que es la misma que la que desbloquea el Rank of Magic. Así que. Pues ya saben. Vamos a ir a ver acá. Pento gratis. Comprar. Ok, nada. ¿Cuáles más tienen? De aquí ya nos quitamos varias de las que ya abrí. Porque las mismas abrieron las otras. Entonces. Pero es que ya no van a haber tantas por fuera. Vamos a ver qué nos sale aquí. Pues más o menos me está saliendo bien, eh. Especialmente las primeras. Ok. Brujería. Creo que digo. Entre más UR saquen es mucho mejor. O sea. Incluso. Una SR. O sea. Craftear una SR. Para que salga una sola UR. Solamente 10 CP UR. Pues está bien. De 30 SR por una UR. Está bien. Vale. Aquí nomás recuperé uno. No es tan guau. Como dije. Depende de dos. Creo que ese me lo acabé. Qué rápido me lo acabé. Pero sí. Como dije. Las que me salían de a gratis. Es porque ya lo había desbloqueado con otro sobre. O sea. Con otra carta. Perdón. Por ejemplo. De Rank of Magic. Desbloqueé varias cosas. Y por eso es que luego me salieron. A ver. Vámonos por este último. Ok. Una UR. Perfecto. Saqué. Dos. Tres. Ya conocería la tercera UR. Aparte de una SR. Parece ser. Muy bien. Infernoid. Vale. Y con eso ahora sí. Nos terminamos todo. Como dije. Los nuevos no van a tener freeze. Va. Pues bueno. Eso es lo que les quería mostrar el día de hoy. Como dije. Hay varias cartas que aplican esto. Y hay muchas más cartas de las que yo les estoy mostrando. Les dejo el enlace del Reddit en la descripción. Ahí como dije. Vienen otras cartas que tal vez les interesen más a ustedes. Tal vez. Los arquetipos que puedan crear sean mejores para ustedes. Entonces crean esa carta. Y ya con eso lo quedan dos. Sacan sus cartas gratis. Y luego ya siguen abriendo el pack con gemitas. Pero bueno. Dependerá de cada quien. Les dejo el enlace. Y también. Todas las. El nombre de todas estas cartas. En la descripción. Que son las que más se recomiendan. Por mi parte. Eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. También no olviden suscribirse al canal. Si no lo han hecho. Para no perderse de. Más videos de Yu-Gi-Oh Master Tour. Más consejos. Más tips. Y más exploits. Que puedan aparecer en el futuro. Nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!